Ya estoy aquí de nuevo y acabando el programa. A mí que me cuentas de verdad. A pesar de un programa tan largo como la semana pasada, que fue uno de los programas más largos que he hecho en todo este año, que me cuentas, cada vez se me hace más corto. Solo me doy cuenta del tiempo que ha pasado cuando miro el reloj al salirme de aquí y digo, pero tantas horas he estado yo en el plató con gente tan interesante. Por eso seguramente será por lo que no me doy cuenta. Sobre todo porque lo digo siempre, cuando las cosas se hacen con ganas, te gustan, te lo pasas bien, rodeada de gente válida y de gente que te aporta, pues el tiempo se pasa volando y no lo ves ni siquiera como un trabajo. Ahora, para finalizar el programa, como siempre ya sabéis que los programas los termino con la guinda, de este pastel riquísimo. ¿De qué me cuentas? Lo que a veces tiene alguna esquinita un poco amarga, pero siempre lo acabo con la guinda y para mí una de las guindas más importantes, que más han significado en este año y que desde luego teníamos que encontrarnos. El otro día, no sé, en una reunión me decía una persona que todas las personas, entre una y otra persona, todas las personas están destinadas a conocerse. Siempre entre ellas hay siete personas y cuando esas siete personas van desapareciendo es cuando te vas acercando hacia otra y al final la conoces. Hay personas que siempre se quedan esas siete o tres o cuatro y no las llegas a conocer, pero en este caso me alegro que esas siete personas, parece ser, que nos separaban, pues nos llevaran a encontrarnos y a encontrar a un compañero, a un gran profesional, pero sobre todo a un amigo que hace una de las secciones o la sección más cañera de que me cuentas, la de actualidad. Bienvenido, David Laguillo. Hola, Asun, gracias. Bueno, tenemos varias cosas de las que hablar. Venimos cargados. Venimos cargaditos. Bueno, tenemos muchas cosas de aquí, temas de aquí, de Torre la Vega, de Cantabria, un tema, no sé si llamarlo internacional o llamarlo un tema ridículo, por no decir otra palabra, pero bueno, también. Y vamos, yo creo, no sé si empezar, fíjate, no sé si empezar con el comercio. Vamos a empezar con el comercio. Es un buenísimo tema. Mira, quito hasta la botella, hasta la botella. Mira que me gusta poco que se hable de mi ciudad en el mal sentido. Mira que me gusta poco o nada, nada, que haya personas que se piensan que pueden pasar por esta vida haciendo lo que les da la gana, como les da la gana, con el dinero de todos e irse de rositas. Mira que me pone malísima y me enfada, como decís a veces, pero ¿por qué estaba tan enfadada? Porque me tengo que enfadar. Porque que haya personas que piensen que tienen su isla privada en Torre la Vega y en el comercio de Torre la Vega y que pueden hacer lo que quieran y que no pasa nada. Y que pueden incluso callar bocas y decir a comerciantes de Torre la Vega tú cállate. Esto es porque lo digo yo. Mira que me gusta poco o no me gusta nada. Y es lo último que quisiera trasladar en este programa o en cualquiera. Porque de cualquier tema que tenga que ver con Torre la Vega o con cualquier ciudad, pero sobre todo ahora me centro en Torre la Vega y con su comercio lo que quiero es hablar bien, hablar cosas buenas, hablar que la gente está ilusionada, hablar que los comerciantes quieren hacer cosas como lo quieren hacer y no hablar de personas que quieren perpetuarse en el poder y que están utilizando supuestamente, porque vamos a todavía, no queremos tener ningún problema legal, presunto, supuesto, presuntamente, se están dedicando a hundir a personas válidas, a como esta mañana recibí en un WhatsApp, a ser unas personas delegnables y ruines, con personas a lo mejor demasiado visibles para ellos, a lo mejor es que es lo que quisieran ellos ser y no lo son. Porque para vender tornillos, ¿se es una licenciatura o ser predio Nobel? No, creo que no, que para vender tuercas y tornillos no se necesita gran cosa. Tampoco es un trabajo como otro cualquiera y es una empresa como otra cualquiera, pero no sé si generar, vale. Pero no requiere una cualificación. Y para cortar el pelo tampoco. Para cortar el pelo menos todavía. Menos, vale, bien. Vamos a dejar a un lado el estilista, ¿vale? Pero vamos a hablar nuevamente, y mira que me duele, porque lo que quiero es que mi ciudad esté en boca de cualquiera, no de la prensa, sino de cualquiera, de uno que entre por Torrela Vega, en buen sentido. Que nadie me tenga que poner la cara colorada. Que nadie me tenga que llamar para que le calme. Porque alguien en Torrela Vega le está haciendo casi la vida imposible. No voy a decir la palabra que me gustaría decir ahora mismo. Porque me tendría que poner Alfonso el pi, por ser una palabra, aunque ya normalmente en la actualidad el miércoles va a última hora y ya supongo que niños no hay, pero después también va por las tardes o los jueves por la tarde y entonces tampoco quiero. Bueno, ¿qué porras está pasando con el Espacio Emprendedores? Por no decir otra palabra, ¿eh? Por no decir otra palabra más grave. ¿Qué está pasando con Espacio Emprendedores y qué está pasando presuntamente con el presidente de la Cámara de Comercio y con los emprendedores? Vale. Vamos a ello. Este papelito que tengo aquí, que si no se ve muy bien, probablemente Alfonso lo sobreimprisonará detrás de nosotros. Es una entrada de registro de la Oficina de Patentes y Marcas Oficial Española dependiente del Ministerio de Industria, que es aquí donde se registran las marcas, nombres comerciales, patentes, etc. ¿Qué tiene de especial este registro de la marca nacional Espacio Emprendedores? Pues tiene de especial que aparte de las dos letras, de las dos palabras, perdón, Espacio Emprendedores, en la esquinita de aquí arriba ustedes podrán apreciar, bueno, lo puede buscar cualquiera, en el localizador de marcas de la OEPM, que lleva un logotipo que dibuja una bombilla y que tiene las palabras Espacio Emprendedores. Bien, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Torre la Vega ha registrado tanto las dos palabras como el logotipo en un conjunto. La bombillita, quieres decir. La bombillita entera y el recuadro, los signos que hay alrededor de la bombillita, la tipografía, todo esto es un diseño. Pero este diseño no lo ha realizado la Cámara de Comercio de Industria de Torre la Vega, ni tan siquiera tiene la autorización de la persona que lo ha diseñado. Esto lo he confirmado con... Para registrarlo. Para registrarlo. Esto yo lo he confirmado con una empresa que no viene a cuento ahora decir el nombre, pero es una empresa de larga trayectoria en la ciudad dedicada al diseño. Y, bueno, podemos insistir, no tienen autorización firmada para registrar este logotipo. Me refiero únicamente al logotipo, el nombre... Logotipo que ha prohibido utilizar... Al resto de los emprendedores. Al resto de los emprendedores. Bueno, salvo el que se haga socio del Club Cámara y pague 140 euros. Exacto. A todos los demás que les animaba desde el primer día, porque es la realidad, les animaba desde el primer día a ponerlo en sus páginas web, en sus fotos, en cualquier cosa que hiciesen, o en Facebook, Twitter, cualquier cosa, Instagram, cualquier cosa que hiciesen, no les instó, sino les mandó que lo quitaran de inmediato, presuntamente diciéndoles que si no lo hacían, a lo mejor se tenían que ver con él en los tribunales. Pero vamos a ver, señor presidente de la Cámara de Comercio, y ahora me dirijo a usted, porque hoy estoy de muy mal humor. A mí no me tiene que llamar nadie y me tiene que poner esa tristeza en mi vida y en mi corazón y en mi ánimo de decirme que el presidente de la Cámara de Comercio de mi ciudad, supuestamente, la está haciendo la vida imposible. A mí no me tiene que decir que un espacio que nació con tantísimo ánimo, un espacio que nació con tantísima ilusión de muchísima gente y de muchísimos emprendedores, que se va a ir al garete por su culpa, presuntamente. Por su culpa. Por su culpa. Porque usted se lo quiere cargar. Porque sabe de sobra que la mayoría de los emprendedores se han ido de ese espacio. Porque no quieren estar ahí. Entonces, los que no están, hay que cargar contra ellos. Que usted celebró un certamen de emprendedores a bombo y platillo. Casi, casi como que íbamos a ser, vamos, como que íbamos a ser la nariz de, no solo de Cantabria, sino de España. Que en ese certamen, a día de hoy, no se ha cobrado. No han cobrado. Al menos, que yo sepa, los ganadores. Los tres primeros no han cobrado. Y si nos hacemos caso, David y yo, de las fuentes más fidelignas y de la mejor fuente que se puede tener, no lo van a hacer. O tardarán unos cuantos meses, pero unos cuantos, ¿eh? E incluso, yo, por desgracia, no soy muy positivo en ese sentido, en realidad. Porque todo va a depender de que se aprueben unos presupuestos. Claro, y tengo que pensar, que eso ya no lo sé, y entonces ya eso lo digo, sin tenerlo corroborado. Porque tiene este señor alguna amiga que dice que es que lo que hablamos aquí lo hablamos sin papeles y sin pruebas. Por eso digo que no lo tengo corroborado. Pero sé, sé, además estoy segurísima, que el jurado tampoco ha cobrado. Un jurado al que usted, usted, y ahora le señalo con el dedo, yo odio señalar con el dedo a nadie, al que usted, y le trato de usted, ha puesto en duda. Porque supuestamente, o presuntamente, usted está diciendo que hay uno de los tres ganadores que no merece ese premio, ¿sí o no? Que no le merece. Está totalmente echándole por tierra ese premio. Y no quiero decir si pertenece a un hombre o a una mujer. Porque tampoco tengo por qué. Pero el día que usted haga la mitad de lo que ha hecho esa persona con 38, bueno, 39 años que tiene, me viene a contar algo. De vergüenza. De vergüenza. Y que pase en mi ciudad y en mi cámara de comercio. Que decíamos hace unas semanas, David y yo, que había que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas y fumigarlo, prácticamente. Hay que abrir las ventanas y fumigarlo. Pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿esto qué es un reino de taifas o qué? Pero, ¿usted no se da cuenta que quien le ha puesto ahí son los comerciantes que le votaron? Que usted no está ahí ni por ser el más listo, ni el más guapo, ni el más alto, ni el más moreno, ni el más nada. Ni el mejor empresario. Que a lo mejor lo es, pero ni tan siquiera eso. Sino que está ahí porque usted se presentó a unas elecciones y le votaron los comerciantes que le votaron. Que no lo voy a poner ahora si han sido 4, 7 o 47. Me da exactamente igual. Y ahora, que sabe que tiene que convocar elecciones. Que las elecciones tienen que hacerse como mucho en septiembre de este año. Y que probablemente tenga una candidatura en contra. ¿Qué se dedica? A arrasar. A supuestamente destrozar. Las personas, si se van, que a lo mejor usted gana las elecciones. Puede que sí. Seguramente las ganará. Si se presenta a ellas. Las personas, cuando se van o cuando están, tienen que tener honor. Y no dedicarse a hacer llamaditas. A rectores de universidad. O mandar a alguien que las haga. Que es lo mismo para mí. Presuntamente siempre. Presuntamente. Pero ya saben todos ustedes el porqué del presuntamente. A día de hoy, ni a este programa, ni a esta cadena, ni a la dirección de esta cadena, ni a David, ni a mí nos ha llegado nada. Nada. Hombre, recaditos, sí. Pero esos no sirven para nada. Pero esos no sirven para nada. Ya lo hemos dicho. No nos ha llegado nada. Porque nada pueden hacer. Y porque saben que tenemos la verdad. La verdad. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuál es la razón para que de repente se presente por todo lo alto el espacio de emprendedores y ahora la sensación es que lo que se está es destruyendo? ¿Tiene algo que ver con la escuela de emprendedores? Tiene mucho. ¿Tiene algo que ver con la llama? Sí. ¿Tiene presuntamente algo que ver con las obras de la llama? Penoso. Penoso. Y mira que no quiero ir contra nadie. Contra nadie. Además una persona que usted sabe que yo he tenido y tengo. Yo lo que estoy valorando es su gestión. Y le he tratado de usted. No le he tratado jamás de usted. Pero he tenido una buena relación con usted. Pero en estas formas no. En estas formas no. Para nada. Y usted sabe que desde esta televisión, que a lo mejor usted piensa que es una televisión de tres al cuarto, que la ven cuatro y medio, aunque cada semana nos ven más. No lo olvide. Porque yo me baso no en los índices de audiencia. Que también los tendría que tener en cuenta. Porque han subido una barbaridad. Sino que me baso en cuando voy por la calle y la gente me para y sé que ha visto mi programa porque me cuenta desde cómo voy vestida hasta lo que he dicho, hasta si me he enfadado. O cómo iba David o cómo no iba. Por lo tanto lo ven. A pesar de que usted piense que es una televisión que no ve nadie. Y que da igual. Pero no olvide que los medios de comunicación como este y sobre todo las redes sociales pueden ensalzar o unir. Y Dios me libre que diga que yo desde mi red social vaya a poner nada de usted, desde la mía o desde la de cualquiera. Pero usted se está dejando muertos y muertas por el camino. O está tratándolo. Y muertos y muertas que no van a ser como algunas personas en esta ciudad. Que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es que, ¿qué vamos a hacer? No tiene arreglo, pues está ahí, pues ya está. Pues que esté el otro o el de la moto. ¿Cuánto tendría usted que aprender de antiguos presidentes? ¿Cuántos? O sea, por irme a uno que nos ha dejado recientemente de Ramonín, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que aprender? A lo mejor aquí nos tenemos que plantear muchísimas cosas. Muchas personas que ya no se quieren poner en la foto o muchísimas otras cosas. Porque que los cuatro, cinco, seis, siete o diez palmeros que usted tiene, le digan lo guapo que es, lo alto que es, lo moreno que está y lo bien que lo hace, si a usted le vale, pues alegría. Cada uno se consuela. Es como si yo, hay diez que me están diciendo lo guapísima, lo altísima, lo jovencísima y lo tipazo que soy, me lo creo, mira que bien, vivo en ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Pero toque la Tierra, eh, no vaya de puntillas, toque la Tierra, písela, a pesar de que usted crea que le apoya a tanta gente. Lo que ya se ha movido y se está moviendo en la ciudad es imparable. Impa-ra-ple. Lo mismo que ya no nos sorprende, miren ya que Urdangarín entrar en la cárcel. Tampoco nos sorprende que ciertos reinos de taifas, que llevan muchos años, denigrando, con una prepotencia casi rayando lo caciquil. Que todos los reinos de esta ciudad caigan porque ya está bien. Y sobre todo porque todo eso es con dinero de él, mío y de todos. Por lo tanto, usted tiene la obligación de si quiere gestionar, gestiona y si no se va para su casa o se va para su empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y creo que nunca he sido tan clara, ¿verdad? Podría haber todavía sido un poco más, pero a lo mejor mañana me encuentro con una demanda encima de la mesa. Y tampoco me apetece, tampoco me apetece, pero tampoco tengo miedo. Las demandas hay que ganarlas una vez que se presentan. ¿Sabe lo que le digo? Se lo dije a una persona muy cercana de esta televisión. Cuando se tiene el culo limpio y las manos limpias, no se teme a nada. A nada. Y no quiero decir que usted les tenga sucios ni tenga las manos sucias. Dios me libre. Dios me libre, santo Dios. Dios me libre. Pero cuando se está limpio y no se tiene y todo es claro y llano, no hay que tener miedo. ¿Esto es una duda hacia adelante? ¿Qué está pasando? No me voy a cansar de preguntarlo. Sí que usted no me lo va a contestar, porque cuando me tuvo cerca huyó. Que todavía lo recuerdo, ¿eh? En el espacio emprendedores, en la llama, huyó. No, porque pensó, ay Dios mío, esta que me va a preguntar. Ni me nombra. ¿Por qué será? ¿Una simple mujer? ¿Una empresaria con inmobiliaria? Se hacen preguntas, pero las respuestas no llegan nunca. No llegan nunca. Es que, fíjate, es que hago la pregunta y sé que no va a llegar la respuesta. Y es que a lo mejor, ¿para qué voy a tener la respuesta? Si la respuesta va a ser algo que no es verdad. Un ataque, un insulto, un intento de calumnia, un desprecio, que es la técnica habitual para dejar el grupo oficial, entre comillas. Porque ahora mismo hay dos grupos de espacio emprendedores, ¿verdad? Lo que iba a comentar, precisamente, es que la... Ya sabes que yo empiezo, 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 me caliento y la cosa se complica. Las actividades, cada día más, cada semana más, que se convocan, son cada vez más minoritarias. Esto quiere decir que prácticamente asisten o participan cuatro pelagatos. No, no, ni siquiera los de siempre. El grupo ha cambiado radicalmente porque la gente que estaba desde el principio no está, no va ni participa. Es decir, han entrado personas nuevas, gente despistada, desde mi punto de vista, que no se ha enterado qué es lo que ha sucedido entre las bambalinas. Sí, porque también llevar a gente para hacer bulto... ¡Ja! También, también puedo traer yo a toda mi familia aquí para que haga bulto y vean que aquí hay muchísimo público. Se han hecho convocatorias de FISBAN, presuntamente para hacer una ronda de inversores. Yo hago a veces la pregunta de, pero bueno, ¿llega alguna vez algún dinero de esas magníficas rondas de inversión? Nunca se me responde tampoco. Y, bueno, las reuniones de FISBAN, por ejemplo, en la última, creo que la participación era como mucho de diez personas. Se ve incluso en algunas fotografías que han cobrado. ¿Había ciento y pico personas en el Espacio Emprendedores? Ha habido reuniones de cien, ciento y pico personas. Es decir, algo evidentemente sucede cuando existe otro grupo, como bien adelantabas, que tiene más de cincuenta participantes y vuelve a ser un grupo de emprendedores en lugar de un grupo cercenado, cortado y casi me atrevería a decir que censurado, como el otro grupo. Se ha quedado como a una persona que le gusta su paz y su tranquilidad como le gusta. Esta semana en Espacio Emprendedores, ¿verdad? Pero claro, cuando salga este programa, Espacio Emprendedores ya se habrá reunido esta semana, que se reúne los miércoles. Los miércoles se reúne en La Llama. Sí, ahora es en La Llama, al principio era en Ruitagla. Vale, en La Llama. Ya se habrá reunido, con lo cual ya podremos saber cosas. Esta semana parece ser que se ha filtrado, que van a dar explicaciones, que quieren dar explicaciones a los emprendedores que van a ir. O sea, ¿cómo se puede decir? Nos reunimos esta semana y os vamos a dar explicaciones. ¿De qué? Hay que dar explicaciones, pero si creen que no se daban. Puede ser que una de las explicaciones que se den sea por qué no han cobrado sus premios los tres ganadores del certamen de emprendedores. ¿Y a quién se va a echar la culpa? ¿El ayuntamiento de Torrelavega? En teoría no debería ser así, porque el ayuntamiento de Torrelavega, hasta donde conocemos, no tiene obligación ninguna de asumir unos gastos que, en principio, debería haberlos tenido previstos la organización. Porque si esos gastos dependían de un presupuesto, de un nuevo presupuesto que se tiene que aprobar en el consistorio de Torrelavega, claro. Sí, que está sin aprobar. Está sin aprobar, pero si usted organiza un concurso, debería haber tenido una previsión de que si eso no se aprobaba, pues usted podría recurrir a buscar la financiación, por ejemplo, en la consejería de Industria. Que tanto le gusta repartir dinero a PMK y demás inventos, pero evidentemente, si lo tiene que hacer ahora, no es inmediato. Imaginemos que a día de hoy, junio, que ya han pasado casi tres meses desde el certamen de emprendimiento, la organización, en este caso la Cámara de Comercio, decide recurrir a la consejería de Industria. Pongamos un caso hipotético que en Industria Martín les vuelve a decir que sí, les abre la cartera pública, pero claro, no va a ser inmediato, evidentemente, porque eso tarda. Eso puede tardar otros tres meses más o cuatro meses en gestionarse, con lo cual, en resumen, es que los ganadores no han cobrado. Esto es un hecho que a día de hoy es innegable. A día de la fecha en la que se graba este programa, no han cobrado los ganadores. Se puede hacer un certamen de ese tipo, que se anunció a bombo y platillo, que nuestro alcalde le anunció como el Silicon Valley de España. O sea, que nuestro alcalde no tiene nada, José Manuel aquí no tiene nada, nada, nada que ver, ¿eh? Porque él trasladó lo que a él le habían presentado como algo muy bonito, muy ideal y que iba a ser precioso. Un certamen que fue un éxito, con cien trabajos, entre ellos uno de David. Sí. Uno de David, con trabajos maravillosos, con tres ganadores y una mención absolutamente irrefutables. Y que ahora el señor presidente de la Cámara de Comercio de Torralavega venga a poner en duda a uno de los premiados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le ha dicho que no? No, porque... ¿Porque le ha contestado? Sí. ¿Porque tiene demasiada visibilidad? Hoy no quiero decir su nombre. Y me arde en la boca, ¿eh? Y sé que no le importaría. Porque el mal humor... Pero prefiero que no. Si eso es la semana que viene lo cuento. Por supuesto que sí. Y si tengo que traer aquí a la persona, la traigo, ¿eh? Y entonces... Yo que usted me iría de vacaciones. A lo mejor, yo que usted me iría de vacaciones. Definitivas, ¿no? Unas vacaciones muy largas. No sé, me iría de vacaciones. Y muy lejos. Y se lo digo de verdad. Nos amenaza, por supuesto, vamos, para que no hay ningún concepto. Pero me iría de vacaciones. Me iría de vacaciones. Es vergonzoso. Que un proyecto tan bonito... Se lo esté cargando. Como bien has dicho, es un magnífico proyecto. Pero desde mi punto de vista, lo que ha estado es pésimamente ejecutado y gestionado de una forma nefasta. Pero, pues como siempre, ¿de quién dependía la gestión? ¿De quién dependía la gestión? En teoría, de la Cámara. De la Cámara. Pero o de los gestores actuales de la Cámara. Hagamos quizá esa matización. Sí, bueno, de los gestores actuales de la Cámara. Porque la Cámara de Comercio es una entidad que es necesaria en todas las ciudades de medio o gran tamaño. Y es una entidad de la cual tenemos que alabar... Que tiene los trabajadores, que no tiene la culpa. Exactamente. El prestigio que tiene la entidad debería quedar aparte un poco de la gestión que, en este caso, hacen las personas que llevan actualmente la voz cantante en esa institución. Entonces, yo creo que el cambio viene por ahí. Y cuando has dicho la expresión varias veces, y en otros programas, la de las ventanas abiertas, eso se contrapone radicalmente con la actitud de cerrar las ventanas del logotipo. Quitadlo. O sea, eso es absolutamente lo contrario de abrir las ventanas. Es cerrar, no informar, opacidad, falta de transparencia, que son las características que resumen la gestión de estas personas. Y explicar en qué se gastan los números. Y en el momento en que alguien hace preguntas, les molesta. Vuelvo a repetir, el famoso ROI, el retorno de inversión. Sorprendente. Pero... Este hueso no le voy a soltar, ¿eh? A lo mejor usted se tiene que preguntar el por qué los últimos, sus últimos stocks fueron un desastre. Con el 90% de los comerciantes que le dijeron hasta luego, y le hicieron ellos, que fue un éxito. Porque el último stock, el de invierno, tuvo a 90 comerciantes. Y el de verano, que vuelve a hacer otra vez, la asociación Impulso por Torre la Vega, y que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio, que vergüenza me daría a mí. Vergüenza me daría a mí. Tiene a más de 100 apuntados y seguimos sumando. Pregúntese, ¿qué es lo que pasa? ¿Todos le tienen manía? ¿Todos le tienen envidia? ¿Qué ocurre? ¿O es que todo es algo orquestado desde esta televisión, este programa y esta comunicadora y sus colaboradores? Es que Torre la Vega está envenenada, como dijo el otro en la rueda de prensa. Ah, es verdad, es verdad. Para después decir insultos gravísimos hacia una formación política legalmente establecida. Efectivamente, como es ACPT. A la que tacharon como parásitos políticos. Que a mí me hubiese dado vergüenza. De la cale borroca, bueno, de todo. De todo. No quiero arrinconar a nadie, por supuesto que no. Pero ni en este programa, ni esta comunicadora, ni en esta sección, se va a pasar de puntillas. Ni se va a mirar para otro lado. Me da igual que esté haciendo el programa en Santillana, en comillas, o en la China. Me da igual. Me da igual. Pero las cartas, boca arriba, ¿eh? Y sin argucias, y sin argucias, argucias, ¿eh? Y sin... A mí no me ha llegado ningún mensajito. Ya sabéis que si me llega, lo digo aquí, vamos, automáticamente, en la siguiente semana. ¿Sabe que yo no me callo? Quizás, ese sería el miedo, fíjate. Que sabe que como yo no me callo y lo voy a decir, porque ya pasó en otra ocasión, pues entonces, no, aquí, como si no existiera. Pero no nos vamos, lo vamos a dejar. Tenga quien tenga que traer aquí. A contar la verdad a ustedes, a los que están al otro lado, a los comerciantes que están al otro lado. A las personas que no se sienten representadas. Hay que pensarlo, ¿eh? Los silencios están para pensar. Bueno. Tres eran tres, las hijas de Elena, y tienen tres salidas, en este caso, por tierra, por mar y por aire. Sí, también, es verdad. Sí, es verdad. Lo zanjamos, sí. Es verdad, así. Bueno, y ahora vamos a pasar página, vamos a pasar por el momento página, por el momento página, y nos vamos a ir, David, a esa performance, que ya la presenté un poco al principio del programa, esa performance callejera sobre el machismo y las actitudes sexistas que se produjo por parte de la Asociación Cultural Octubre, este fin de semana, que desde luego era súper llamativo, llamaba muchísimo la atención, como todas las que han hecho ellos, con las maletas, con los zapatos aquellos, ¿te acuerdas? Con todo aquello, que yo era de la inmigración, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una noticia que ha salido, además, en medios de comunicación nacionales, Torlavega, ha salido en el periódico público. Ahí tenemos. Hemos salido como ciudad en este periódico de tirada nacional, que es público, y de hecho, pues bueno, como bien dices, las instalaciones que hace la Asociación Cultural Octubre son siempre muy llamativas, y que hacen pensar, remueven un poco las conciencias, y hay que decir otra cosa, que ellos mismos lo han aclarado en Facebook, ellos no han recibido ningún tipo de subvención, la Asociación Cultural Octubre, para hacer esta instalación, para concienciar contra el machismo, y muy al contrario, han tenido que pagar por el espacio público de las calles utilizadas en ese sábado. Desde luego, la camilla de Serafín Escalante era donde la fama en esa zona era impresionante. Yo, además, pasé con el coche, y, vamos, pues, no sé si me lo habían comentado, hay veces que se me comentan tantas cosas, me va un poco hasta la onda, ¿no?, pero, con tantas cosas en la cabeza, pero yo que pasaba con el coche, bueno, bueno, me quedé impresionante, ¿eh? Sí, había una gran figura. Esa que vemos ahí, esa imagen que vemos ahí, la gran figura. Esa es la gran figura en la cual, pues, bueno, lo sostenía todo, la lavadora, la ropa, las pilas de ropa, en fin, es que es una figura muy conceptual que representa una buena parte de lo que es el machismo más asqueroso, que se expresa en muchas formas, el machismo, porque no es solo el hacer o no las tareas del hogar, que lo haga el hombre o que lo haga la mujer, sino que es de muchas otras maneras, ¿no?, en plan esas frases de yo traigo el dinero a casa, tú qué haces, yo trabajo como un animal todo el día, todo este tipo de frases que estaban escritas en el suelo, pues, es lo que ha conseguido... Tú te callas. Tú te callas, sí, cosas así, o sea, o como si lo digas a alguien te enteras, ya cuando se pasa la agresión física es la típica frase de a mí me duele más que a ti, y, bueno, unas cosas que son absolutamente horribles. Pero que están, pero que están, David, muy ancladas en nuestra sociedad y, sobre todo, desgraciadamente, en muchos, muchos de los integrantes de la sociedad más joven de nuestros países. Sí, por desgracia, los datos... ¿Y lo ven como algo normal? Ven como algo normal, muy por desgracia, los jóvenes ven como algo normal hechos como... O sea, el móvil es que te quiere mucho, o si es celoso es que te quiere mucho, o si te está llamando a todas horas... Si te dicen que pongas velifalda porque pareces una... Y eso son atrocidades, en realidad todo eso es control y es... En los grandes móviles que había en la calle se veían conversaciones de WhatsApp que iban muy en este estilo y, de hecho, a mí me resultó curioso ver como niños pequeños que no entendían, ellos leían, sí sabían leer, evidentemente, pero no entendían el contexto de las frases y uno de ellos le preguntó a su madre qué significaba y la madre le tuvo que explicar esto es malo, están hablando de una mujer y de chicas, pero esto es malo, esto no se tiene que hacer, ni decir, ni tal. Además aparecían, en esos móviles aparecían mensajes de la manada. Sí, había uno de los mensajes de la... De los cinco jóvenes de Sevilla que ha usado de la manada. En fin, había atrocidades de todo tipo que, insisto, no recibieron subvención para hacer esto, les costó dinero para alquilar el espacio de las calles públicas, lo quiero contraponer esto a un tobogán que hubo el año pasado que cobraban entrada y todo y tuvo un día y pico. Sí, que no olvidemos tobogán, tobogán, que se hizo el mismo día que se hacía la feria del stock del verano por parte de comerciantes totalmente fuera de la Cámara de Comercio. Y aquello recibió una subvención. Aquello sí recibió una subvención. Aquello recibió una subvención y se cobró. Y se cobró encima entradas. El día se cobró entradas. Hago un inciso, que creo además, tengo entendido, por conversaciones que me han llegado, que en comercio del gobierno de Cantabria no sabían que se iba a cobrar entrada. Ah, muy bien. Y cuando se enteraron sentó bastante mal. O sea, el hecho en cuestión sentó bastante mal a determinadas personas de alto cargo dentro del gobierno de Cantabria el hecho de que se cobrase entrada a un tobogán de algo que estaba subvencionado con 13.000 euros. La campaña, esta campaña de la Asociación Cultural Octubre, llevaba por nombre Deconstrucción y sorprendió desde luego a los habitantes de Torralavega. Varios montajes artísticos buscaban reflexionar sobre la desigualdad de género, y las discriminaciones que vive la mujer día a día solo por el mero hecho de serlo. Ha sido muy efímora, ya que duró solamente un día, no ha estado prácticamente ni el día completo, pero su mensaje, desde luego, sigue vivo en las redes sociales y se está trasladando en las redes sociales. Además, se querían quitar un poco los roles de género de las niñas, de los niños juegan al fútbol y las niñas hacen patinaje o cosas así. Sí, eso es, y lo del rosa no es para los niños, y resulta que había una instalación que se suponía que había juguetes de color rosa y otros de color azul, y al cabo de muy poco rato los niños y las niñas estaban jugando con los juguetes mezclados, lo cual quiere decir que en realidad a veces el rol machista se impone, pero no es natural. Sí, pero no es natural. Bueno, desde luego, un aplauso para la Asociación Cultural Octubre. Octubre, además, como decimos, sin costar un euro al horario público, es más, pagando el alquiler de las zonas por las que han estado, un aplauso, de verdad, un aplauso. Yo creo que hay nadie que no pueda estar de acuerdo en lo que vio en esa performance, y desde luego animarles a que hagan más y a que pongan a Torre la Vega en donde tiene que estar. Bueno, y ahora vamos a hablar, bueno, pues de Revilla. Revilla, hay veces que le podemos acusar de que a lo mejor cuenta muchas verdades, otras veces decimos que a lo mejor cuenta cosas que no nos hacen mucha gracia, pero esta vez Liberman se ha encontrado con nuestro presidente en frente. Eso es. Debo hacer un pequeño disclaimer, una matización, que ahora que voy a hablar de Liberbank y de los desahucios, yo soy una de las personas directamente afectadas por las malas prácticas de Liberbank, quiero dejar esto claro porque he tenido tres juicios con Liberbank. Ah, no sabía. Los tres los he ganado, el último lo recurrieron, y quiero decirlo más que nada para que quede claro que efectivamente sí, tengo cierta animadversión contra Liberbank. Liberbank, más que nada para que quede claro. Pero aparte de esto, lo que es cierto es que Liberbank tenía programado un desahucio en Santander y como siempre, yo que lo conozco desde dentro, esta empresa, esta entidad bancaria, no solo es que no negocie, o sea, no negocia nada, es la más agresiva y la más grosera hacia sus clientes que te puedas encontrar. Es decir, ellos no atienden las llamadas, no atienden los burofax, no atienden las negociaciones, nunca negocian nada. Es decir, es una entidad bancaria que yo realmente no entiendo muy bien qué ha venido a hacer a Cantabria una vez que se reconvirtió desde Caja Cantabria a la actual Liberbank. No entiendo si es que su interés en Cantabria es únicamente chupóptero, a venir aquí a extraer todo el dinero que puedan y no llevar a cabo ninguna acción de índole social, no sé cuál es la intención. Lo cierto es que nuestro presidente Miguel Ángel Revilla se presentó en este desahucio, se presentó con unas llaves de una vivienda para esta familia en el caso de que no se consiguiera parar el desahucio, cosa que sí se consiguió. Pero no solo eso, bueno, a ver, también es cierto que integrantes de las plataformas le reprocharon que no se quedase hasta el final de todo, pero bueno, Revilla, oye, que yo sepa, es el único presidente de Comunidad Autónoma en España que se presenta en un desahucio. Y además de presentarse, ha emitido frases realmente duras contra Liberbank, diciendo que los bancos son usura, pero en concreto Liberbank, además lo ha mencionado así, le importa un pimiento, la gente ha venido a decir básicamente algo así. O sea, y es cierto, es decir, Miguel Ángel Revilla tiene razón cuando dice eso, porque Liberbank es uno de los bancos más antiempáticos que uno se pueda encontrar, es decir, porque, bueno, otras entidades bancarias lo negocian y procuran evitar precisamente el circo mediático de un desahucio de las cámaras, de la prensa, por allí, pero vamos, a Liberbank parece que le da igual. Y en el mismo día, Miguel Ángel Revilla también recibió a las nueve trabajadoras de AOM Móvil, las nueve trabajadoras que fueron despedidas por la empresa que es propiedad del grupo PITMA, de Alfredo Pérez, que es actualmente el nuevo presidente del Racing de Santander, y las recibió porque, bueno, estas nueve mujeres fueron despedidas por el hecho de intentar montar una candidatura sindical. Que vaya usted a pensar que en qué siglo vivimos, para que trabajadoras o trabajadores que quieren montar una candidatura sindical en una empresa, solo por ese hecho, el empresario que quizá tenga una mentalidad de otros siglos, ni siquiera de otra época en este mismo siglo, me puedo retraer perfectamente a la Edad Media, pues por ese mismo hecho, por ese simple hecho de montar una candidatura las despida. Entonces, ahí tenemos muy bien reflejada la catadura moral y la catadura democrática de algunos empresarios que viven anclados, como digo, en la Edad Media. Nuestro presidente las ha recibido y les ha trasladado el apoyo suyo, personal y del gobierno, en esta lucha que tienen, porque tienen un juicio con el empresario en julio. Bueno, pues bravo, señor presidente, bravo. Cuando las cosas se hacen, cuando se tienen que hacer y bien, desde aquí cualquiera siempre recibirá un aplauso, pero más usted. Y efectivamente, ningún presidente de ninguna comunidad autónoma se ha presentado en ningún desahucio de nadie. Por lo tanto, bravo, bravo. Y a lo mejor nos haga pensar a muchos, y a muchas, muchos dirán que es una operación de maquillaje, que están relativamente cerca a las elecciones. Me da igual. Ha tenido arrojos para presentarse allí y para decir cuatro verdades a la banca. Bueno, y ahora, otra vez este miércoles, tenemos partido de la selección y nos encontramos con que la semana pasada el alcalde de Astillero suspendió el pleno municipal porque había que ir a ver el fútbol. Con todo lo que a mí me cuesta la selección, pero vamos a ver. ¿Habrá prioridades, verdad? Esto, la verdad, es que casi lo podríamos meter en el apartado de anécdotas. Que, bueno, el hecho de que Francisco Ortiz, que es del PRC, alcalde de Astillero, pues bueno, había dos plenos ese día y decidió suspender el segundo porque tenía que ir a ver el fútbol. Es realmente extraño. O sea, hemos salido también en la prensa nacional por esto. Porque un alcalde de un pueblo de Cantabria, en varios periódicos ha salido reflejado, un alcalde de un pueblo de Cantabria suspende el pleno para ir a ver el fútbol, literalmente, al titular de varios de los medios. Esto lo ha denunciado Soberón, Javier Fernández Soberón, que actualmente es concejal no adscrito. No sabría muy bien si se le podría catalogar como transfuga o no, pero bueno, de momento es concejal no adscrito, que antes era del PP. Sí. Y lo denunció. Lo denunció a través de un comunicado. Curiosamente, el Ayuntamiento de Astillero respondió en otro comunicado, que yo no he recibido, no sé muy bien por qué, porque el Ayuntamiento de Astillero no ha tenido a bien incluirme en su nueva lista de prensa, porque han estrenado el 9 de junio un servicio de comunicación, pero en esa lista yo no estoy, no sé muy bien por qué. Pero vamos, el caso es que ellos niegan, niegan en el comunicado que yo he leído en otro medio, niegan que se produjera esa suspensión y acusan a Fernández Soberón de estar nervioso, de que a él lo que le interesaba era que se tratase su retribución en el siguiente pleno, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad el Ayuntamiento de Astillero creo que nos va a dar mucho que hablar. Bueno, pues continuará. Y ahora, bueno, para finalizar, David, pues nos vamos a ir con algo gracioso, que es el PIG de Montt. Esto ha sido, bueno, a mí me ha parecido épico. O sea, es una pequeña empresa andaluza que se dedica a los jamones, se dedica a los vinos también de allí, y resulta que, bueno, han registrado una marca que se llama PIG de Montt. O sea, cerdo de monte. PIG es la palabra inglesa y de monte es en francés de monte. Pero la peculiaridad está en el logotipo en el que, como se puede ver sobreimpresionado, aparece un cerdito y ese cerdito tiene, pues, pelo negro y gafas. Y solo con esos dos detalles del pelo negro y las gafas ha habido una persona que está huida de la justicia española que se ha visto reflejado, reflejado, o él ha querido verse, reflejado en un cerdo, y ha denunciado a la pequeña empresa reclamando que quiten el logotipo, muy enfadado, muy no sé qué. Yo lo que no sé es si el señor Carles Puig de Montt sabe lo que es el efecto Streisand, que está estudiado que cuando algo es absolutamente irrelevante y se saca de contexto y se le da una importancia desmedida, entonces cuando se dispara, lo que ha pasado es que, bueno, pues que esta pequeña empresa no solo tiene jamones que llaman Pig de Montt, sino que además ofrecen un vino moscatel que se llama Rufián, ya para más detalle, y lo ofrecen en un pack. Ah, pues está genial. Ofrecen en un pack que es jamones Pig de Montt y un vino Rufián. Y un vino Rufián, está muy bien. Bueno, David, menos mal que acabamos con una sonrisa, acabamos con una sonrisa. Como he dicho desde ese programa, no se va a soltar esa noticia referente a todo lo que se mueva en Espacio Emprendedores y a la Cámara de Comercio, porque creo que es nuestro deber, siempre os lo digo, estamos aquí para informar, entretener, alegrar, haceros reír, pero sobre todo para denunciar y para ser al final vuestra voz y la voz de muchísimos comerciantes de esta ciudad. David, hasta la semana que viene. Muy bien, gracias. Vos haremos durante la semana. Durante la semana. Y a vosotros, pues empecé con un poema de mi queridísima amiga Yolanda Saiz de Tejada y acabo con otro poema de mi queridísima amiga Yolanda Saiz de Tejada de su poesía para directivos. Este poema, con el que os quiero dejar, se titula Querida mamá. Querida mamá, cada vez me parezco más a ti y por eso cada vez te quiero más. Me parezco a ti cuando alguien me insulta con palabras y pienso que no es contra mí, no, sino contra el mundo. Me debería de dar pena en lugar de rabia. Me parezco mucho cuando el nombre del amor me arrasan con lo feo y me susurro lo que tú tantas veces me decías al volver del colegio. Yolanda, te viene bien. Así tú no se lo haces a nadie. Me parezco a ti comprando en el supermercado mientras hablo con cada uno de los tenderos y llegando a casa de mis amigos preñada de regalos. Por eso de que más vale dar que pedir. Sobre todo, ahí me parezco mucho, muchísimo, cuando necesito la ternura humana para ser feliz. Todos necesitamos ser queridos, pero solo hay un camino para ello. Querer tú más fuerte. Empezar tú el amor. Gracias por enseñarme, maestro emocional. Y gracias por dejar que esta rubia se fusione contigo. Gracias por compartir a todos y cada uno de vosotros estos momentos tan especiales de mi vida. Esta parte de mi vida y estos meses, días, años que me toquen o no me toquen estar aquí. Gracias por compartir mis emociones, mis risas, mis enfados. Y gracias por compartir pedacitos de mi corazón. Hoy a mamá la tengo muy presente y tenía que acabar con ella el programa. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!